El presidente Alberto Fernández encabezó el acto de sus tres años de gobierno. Alejandro Gómez. Fue esta mañana exactamente los jardines de la Casa de Gobierno, lo que se conocía antiguamente como la Plaza Colón, que finalmente se anexó a Casa Rosada. Allí, bajo el rayo del sol, el presidente Alberto Fernández encabezó este acto donde hizo un raconto de sus tres años de gobierno, donde brillaron tanto las presencias como las ausencias. Las presencias, entre otros, de las abuelas de Plaza de Mayo, también ahí estaba Estela de Carlotos. Estela de Carlotos, parte de su gabinete, y lo que llamaron y subieron al escenario a la gente común que se vio beneficiada por estos tres años de gobierno de Alberto Fernández, especialmente de Seixión Capié, lo que tiene que ver con la pandemia y con la obra pública. Pero decíamos también las ausencias, y así se ven. Hay muchas sillas vacías en el acto de esta mañana en Casa de Gobierno y ausencias importantes. La primera, la más importante, se sabían, en estos tres años de gobierno no estuvo la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, pese a que ya ha vuelto a trabajar al Senado después de haber contraído el COVID. Pero tampoco estuvo el ministro de Economía, Sergio Massa, que llegó tarde, llegó cuando ya había terminado el acto, y tampoco un ministro que responde directamente a la vicepresidenta. Estamos hablando del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Por eso, tan importantes las presencias como las ausencias, pocos gobernadores, tan solo Jaldo, el gobernador de Tucumán, poca presencia también de intendentes. Y un presidente, Alberto Fernández, ahí lo vemos junto a Estela de Carlotto, que hizo hincapié en lo que fue la gestión, pero también habló de lo que viene, de lo que se le viene al Frente de Todos del año electoral. Se propuso él como estar al frente de la unidad del Partido Justicialista, del Frente de Todos, y se relanzó como candidato nuevamente a la reelección en el 2023. Bueno, eso fue lo que pareció, aunque no lo dijo directamente. Vamos a verlo. Sí, entonces, Alberto Fernández, esta mañana, tres años de gobierno desde aquel 10 de diciembre del 2019. Hemos visto hace una semana cómo el sistema de medios puede ocuparse de tapar una noticia. Pero la verdad, hace tres años que venimos viendo cómo se tapan noticias en la Argentina. Me voy a poner al frente para que en diciembre del 2023, el presidente que asuma, la presidenta que asuma, sea uno de nosotros. No voy a permitir que otra vez los que han entregado el país, lo han puesto de rodillas, vuelvan a querer hacerse cargo de la Argentina, que solo les sirve a pocos. Compañeros, empezamos el cuarto año. Transitémoslos con mucha fuerza. Vamos a ganar. Unidos y por el bien de la Argentina.